Santander tiene potencial para los negocios verdes. La variedad de pisos térmicos, la diversidad de ecosistemas, la riqueza de flora y fauna, así como el aprovechamiento de los residuos, nos proyectan como una potencia en el desarrollo y posicionamiento de los negocios verdes en Santander. Desde el PAC nos planteamos la meta de 2023 de consolidar la ventanilla única de negocios verdes y acumular 128 negocios verificados. La buena noticia es que cumplimos con la meta del 2020, aumentando en 23 las iniciativas de proyecto de negocio verde, para un total de 71. 16 de estas iniciativas se entregaron al Ministerio de Medio Ambiente para que en conjunto con la Unión Europea sean verificadas y certificadas. Nosotros nos hemos sometido a un proceso de revisión, de verificación con el apoyo de la Unión Europea y nosotros hemos logrado hacer parte de este gran programa que nos ha brindado asistencia técnica, asesoría, espacios de comercialización, visibilizar mucho más nuestros negocios, qué es lo que necesitamos y también tomar conciencia que necesitamos muchos de que cada proyecto que se desarrolle en cualquier empresa siempre debe tener la huella ecológica, siempre debe tener la identidad con el medio ambiente. Yo sí quisiera decirle a todos los emprendedores que estén empezando o que ya tengan sus empresas montadas, que se unan a este proyecto. Mire, Negocios Verdes les trae, no solamente es un bien para su producto, sino personal, es algo muy personal saber que le están entregando a la humanidad, a las personas, a usted misma productos limpios que están haciéndole un bien, un bien al planeta porque tienen que trabajar limpio en todos los aspectos, no solamente social, empresarial y ambientalmente. Eso es muy importante. Gracias a la CAS con su programa de Negocios Verdes, pues hemos tenido muchos beneficios, inicialmente un acompañamiento de asesores, de ingenieros ambientales donde nos han colaborado, donde podemos demostrar que todos nuestros procesos son amigables con el medio ambiente. Y eso nos hace que también seamos Negocios Verdes con propuestas que ya están certificados y podemos entregar un producto de muy buena calidad. Planes de mejora, visitas de seguimiento, videos promocionales y capacitaciones han sido acciones realizadas por la CAS en el 2020 para aportar a los empresarios en su proceso de certificación.